Música Nos están hablando otra vez de la década perdida de América Latina Y recordamos que ese nombre viene de las trágicas consecuencias del sobreendeudamiento En que incurrimos por los años finales de los 70 y comienzos de los 80 Cuando todos los países de América Latina se endeudaron hasta el cogote con la plata que provenía de los llamados petrodólares Cuando vino la destorcida, es decir la hora de pagar Nos encontramos con que esa montaña inmensa de recursos Que era de 300 mil millones de dólares de aquella época Que son cuantos billones de dólares de hoy Pues no había con que pagarlos Esa montaña no había con que pagarla Y las consecuencias fueron 10 años perdidos en la lucha contra el subdesarrollo En la lucha contra la pobreza En la lucha contra la miseria Y nos están diciendo que hemos vuelto a lo mismo Ese es el famoso retorno a la década perdida de América Latina En el día de hoy tuvimos la exposición brillantísima Cautelosa pero seria, eminentemente seria Que nos hizo el doctor Rafael Nieto Loaiza sobre esta situación Y llegamos exactamente a la misma conclusión pero por el otro camino ¿Qué es lo que está pasando con la economía y en particular con la economía colombiana Como resultado del coronavirus? Pues sencillamente que vamos a haber perdido 10 años 10 años en la lucha contra la pobreza 10 años en la lucha contra la miseria 10 años en la lucha por tener un aparato productivo Más eficaz y más distribuido entre todas las capas sociales Es nada menos que esa es la magnitud del problema Por eso las conclusiones son elementales y sencillas Hay que combatir esta pandemia Hay que ganarle la batalla antes de que sea demasiado tarde Y antes de que estas cifras se sigan acumulando Gravísimamente en contra de nuestro futuro Hay algunos que con voces serias Y muy casi que estridentes Han dicho esto como puede ser Nos están sacrificando inútilmente Nos están llevando a tomar precauciones Que están arruinando el aparato productivo Y que están dejando sin empleo a millones de personas Sin causa legítima Estos son unos cuantos contagios que hubieran podido manejarse Más o menos eficientemente Por el aparato hospitalario y médico que el país dispone Y no más No hubiera pasado nada más Son posiciones tan serias como las del doctor Ospina Sardi O las del doctor Emilio Sardi desde Cali No nos condenen a la muerte A la inanición Por falta de recursos Por pobreza extrema Y por falta de comida para la gente Volvamos, abramos la economía Abrámonos y enfrentemos el coronavirus ¿Es esa una posición sensata A la luz de los hechos? A la luz de las realidades científicas? La discusión es esa Lo que nos están diciendo con cifras en la mano Es que lo peor está por venir Que estamos muy lejos de haber llegado a cualquier pico O cualquier inflexión De una curva que nadie conoce exactamente Porque no se han hecho las mediciones necesarias para determinarla Y que sería una absoluta insensatez Abrir la economía Y abrir la vida social Con un peligro fatal Ahí sí para la economía Para que nos conduzca a una situación De la que ya el regreso sea completamente imposible La discusión no es cualquiera De esa discusión depende el porvenir del país El presidente Duque ha tomado las decisiones indispensables Para mantener el país en cuarentena Y para alejarnos de un panorama desolador Donde el coronavirus llenaría todos los espacios hospitalarios Y conduciría a la muerte a miles de personas Y contraería la economía por otros caminos De manera mucho más dramática De lo que estamos viviendo ahora Con la disciplina, con la cuarentena Con las restricciones de carácter social y económico Que estamos viviendo En la hora de la verdad Hemos sido muy claros y muy enfáticos En decir, por Dios No dejemos quebrar nuestras empresas No las dejamos quebrar El gobierno acude a ellas Con unas garantías que van en el 80% o el 90% De los créditos Pero ese 10% o ese 20% Suponen un golpe para los bancos Que no están dispuestos a sufrir Porque ellos están manejando recursos del público Y porque no pueden conducirse A un desastre cantado y anunciado Esa es la condición Lo cierto es que No podemos dejar quebrar las empresas Las tenemos que mantener a flote A cualquier precio A cualquier coste Pero harto nos ganaríamos Saliendo adelante en la lucha contra el coronavirus Y que después nos dijeron No tenemos empresas No tenemos aparato productivo No sabemos que va a salir a ser nuestra gente Una vez que pueda salir de una cuarentena forzada La situación es esa Es un momento crítico Es un momento donde hay que tomar decisiones Y hay que permitir que las tome El que tiene la responsabilidad de tomarlas Y la información Y el respaldo médico, científico, económico En todas las órdenes Que le permita tomar la decisión juiciosa Y en el momento oportuno Desde la hora de la verdad decimos Por Dios No dejemos morir nuestras empresas Por falta de capacidad de pago De sus nóminas Mantengamos a flote los empleos Mantengamos a flote las empresas Y luego ya veremos Qué camino tomar Con el déficit fiscal Y con las dificultades económicas Que ello supone Porque desde luego Que ese esfuerzo No será gratuito No será gratuito No será gratuito No será gratuito ScompanGs Gracias.